muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a fútbol manager 2007 como siempre antes de nada agradeceros al que estáis aquí que tengáis a ver pasar un ratito con un servidor gracias por el apoyo al canal y también a esta serie por supuesto recordar que la forma de ayudar al canal es muy sencilla dándole un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento con respecto al último vídeo ver es un pequeño saltito de unos días hemos terminado de jugar un partido amistoso que era contra el ajax juvenil y he saltado del 18 al 24 directamente entre medias he hecho un poco de búsqueda de jugadores sobre todo juveniles agendado alguno que otro luego después había alguno que estaba en último año de contrato le hemos hecho alguna oferta no sé ya veremos a ver qué pasa el futuro fichajes aquí está tenemos a fausto pancheri que le hemos hecho una oferta de contrato por aquello de que me decía en la recomendación cuando haces una oferta entonces el segundo te suele dar una pequeña pista no te suele decir que no vaya la pena que último recurso incluso dice que es un fichaje de himno o que es un fichaje que hay que hacer entonces como decía que era un fichaje digno pues dije bueno venga va y luego después tenemos a jabri bilbao 18 añitos y tiene muy buena pinta tiene muy muy buena pinta este chaval mirar regate remate tal luego después aquí físicos con los atributos crecerá un poquito pero un jugador interesante con 18 añitos cumplirá 19 ahora en junio y luego después tenemos a yesin brahimi 22 años me gusta por el tema de los pases golpe franco creatividad tiene 17 tiene buena pinta y luego después el chaval quiere irse entonces le hemos hecho una oferta al vial real por un millón a ver qué pasa somos el único equipo que está interesado en él así que si no lo fichamos ahora lo ficharemos el año que viene el último año de contrato y sacó ya está y en principio esa es la idea futuro fichajes luego después recordar que será venir un chaval que es francisco otro jugador que puede jugar en este caso de lateral en fin tiene muy buena pinta este chaval también lo hemos fichado por dos y pico de millones y aquí nos dejaba claro de que era un fichaje hacer sí o sí y si tiene una pinta este también tiene pinta muy buena luego después he estado haciendo un poquito de revisión de los jugadores que tenemos jugadores que están por aquí dando vueltas en equipos cedidos y tal y bueno tenemos unos cuantos jugadores sobre todo en defensa centro del campo que van a ser muy interesantes a ser muy muy interesantes y que hay que empezar a pensar en ellos entonces la idea de hacer un poco de limpieza me atrae me atrae bastante no me demora lo de desprenderme de gara y por ejemplo porque ahora y sabes tú que es un seguro te marca goles de penalti y tal y tal pero defensivamente es un seguro y luego cristian zapata que es otro de los defensas aquí ha descendido su valor nosotros pagamos 7 millones pero estoy convencido de que este tío deberían pagarse más pero bueno es que en defensa tenemos jugadores muy jóvenes y los que vienen por detrás tienen un poco complicado para entrar entonces otra opción es la de desprenderse de jugadores como por ejemplo álvaro sirva me duele en el arma porque este chaval lo está haciendo muy bien y en estos momentos es está siendo el mejor del equipo sorprendentemente tiene el premio al mejor jugador del partido los tiene él tiene seis premios como mejor jugador del partido en concreto el mejor jugador de la plantilla en ese en ese detalle y luego después un jugador que te cumple los partidos que juegue te los va a cumplir pero bueno hay que ir pensando en el relevo en algunos casos necesarios bueno pues vamos a jugar el partido de champions que es importantísimo porque dependiendo cómo quede la cosa pues así sabremos si terminamos la temporada el equipo ya lo he hecho está ya todo hecho así que solamente es cuestión de darle adelante y punto he vuelto a utilizar a juntelas aunque estoy ahí con que no sé si poner a bojan por ejemplo no pasa que en champions no ha sido nunca titular y luego no soportación en champions es prácticamente nula entonces vale la pena dejar a juntelas que ha marcado cinco goles muy bien vamos a ver qué tal se da el partido jugamos en casa semifinales de la champions después de este partido tenemos un partido entre medias de que estoy 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 por la verdad que estoy por anularlo el partido de entre medias que tenemos tenemos un partido de ya lo diré de amistoso con el ajax 2 en este caso con el segundo ajax julio batista tío en el arsenal que grande uff o sea pegar el palo dos palos tío en la misma jugada dos palos que grande a nuestro caso estamos siempre pensando en jugadores jóvenes y que luego van a ir despuntando pero no tenemos un no podemos permitirnos un jugador top mundial primeramente porque va a costar muy caro y aunque tuviéramos el dinero hay una realidad y es que tiene que querer venirse el ajax si no quiere no hay mucho más que hacer y y y esa es buenísima que golazo tío que golazo muy buena muy buena dice muy buen tiro bueno está claro de que ha sido un ramas de cabeza eso nos da venga va a ver que tú corres mucho tío cuando quieres correr ahí 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 es que se tropiezan desde que se tropiezan con lo que hay que decir todo recto van andando y conforme van andando con él con la pelota se van tropezando va a ver y avam persi está jugando a la final de temporada que está haciendo ratiño está siendo bastante buena no le están dando una puntuación buena aquí pero fíjate 11 asistencias y 7 goles es más que buena muy buena temporada que viene porque tenemos un montón de pues un montón de jugadores en todas las posiciones en arroz y aquí tío me ha hecho ratiño qué pena tío bueno nuestra liga ha terminado tenemos muchos un bumper si se va solo se va solo se va solo bien muy bien junta la cerrado ahí el espacio pues que pase tío qué pena pues nadie resta y ayudando un montón pena tío está ayudando muchísimo snyder ayer cortando balones y tal haciendo un trabajo muy oscuro por qué modricio no lo veo yo un telar esa era de las tuyas lo veo un equipo un poco mayor puede ser o qué algún lesionado o un telar muy buena sí señor o un telar muy buena sí señor lleva un montón de tiempo sin marcar prácticamente todo lo que es este año 2012 no había marcado un gol tío vale ratiño está destacado entonces tenemos dos goles ellos han tenido dos balones al palo y tal o sea que lo han hecho bastante bien bueno pues que es venga cross por modric snyder tampoco que esté haciendo un partido ahí del no a más en este caso creo que nos conviene poner a van del bol por aquí y creo que mata vendría bastante bien en la izquierda y seguimos contando conjuntas vamos a ponerlo en largo y 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 Ay, qué pena, Juntelar Qué poco te ha faltado Se ha encontrado con el balón, tío Se ha encontrado con el balón rebotado Muy bien, muy bien Madre mía, no me esperaba para nada este partido Partidazo que hemos hecho, eh Qué partidazo hemos hecho, chicos Con todo el merecimiento del mundo Y con Juntelar marcando los que posiblemente sean sus dos últimos goles En el estadio Siendo un grandísimo partido, sí señor Lo necesitaba también Para coger buenas sensaciones 15 horas sin marcar Cuando en el minuto 70 me disparó a cabo en la red 15 horas, bueno, realmente queda muchos partidos Todo lo que era toda la temporada O sea, toda la temporada Desde enero Posiblemente a mejores de diciembre Y creo que te merecen estos elogios Dirigir el equipo de esta magnífica victoria O sea, la verdad es que Dispuesto a venirse al Ayastomero Bueno, pues se viene con nosotros Gratis Otro más que se viene con nosotros Vale Apuntalar El equipo juvenil Yo te ofrezco un millón Te ofrezco un millón Y te ofrezco Estás buscando un lateral zurdo No tenemos lateral zurdo Te ofrezco un millón Claro, ellos quieren 3 millones Pero es que no hay más Con medio millón más Si no juega Claro, va a seguir negociando 3 millones 3 millones, ¿no? Es un tío que no quiere estar en tu club Te lo puedes Ahora mismo tienes un millón O eso Lo sigues pagando O sea que entonces la Champions Menos va a tocar contra el Madrid Tiene toda la pinta Va a ganar el Liverpool también El Real Madrid creo que está en horas bajas En la diga La Camura dispuesto El ratio ficha de Jose Vale, vamos a hacer una cosa Porque Me gustaría hacer el equipo un poco Yo a mi gusto, ¿sabes? Para eso Vamos a hacer como es un partido Vamos a poner a los menos habituales A ver si va a estar recuperado Sí Pues entonces A la palestra Y por la izquierda Y por la izquierda Taibos que está en el equipo Tal Así que no me toca Más que a poner a este Cross Sí, cross Esto es un experimento Mata por la izquierda Bueno, en este caso Michael Silva Bueno, voy a ver Y aquí Este Y vamos a poner Algún Algún cambio Pero por si acaso Pero que lo mismo No hago ni cambio ¿Sabes? A Pablo y Mar Lo vamos a mandar A la plantilla reserva ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces yo ahora Aquí lo cambio yo A mi gusto Mira, Sturgis A Sturgis Pues casi que ya te digo Una cosa Vamos a poner a Federico Laurito Vamos a probar un poco esto De Nilsson Campuchano Que no me quedará Pablo y Mar Claro Por supuesto Vamos a poner un Portero Y hay algún jugador Por ahí suelto Que yo creo Que voy a poder Coger de los míos ¿No? No, esto es para el B No, esto es para el B Mira, César Villaluz Por aquí Ya está Si esto es más que nada Por hacer la prueba ¿Sabes? 36 36 Esta cuestión ¿De dónde vas? Given Gracias por vuestras aportaciones Y recomendaciones Pero un tío de 30 tacos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con un tío de 30 tacos? Pues en principio Yo ya lo tengo bien Porque Voy a poner a Arturo Vidal Por si acaso Pero el resto No van a jugar Porque los tengo que guardar Para el partido De Champions Y aquí juegan Los menos habituales Pregunto al millón A ver Si me han hecho caso Y Tío Chaval Ha hecho lo que Fíjate Me los ha puesto Como le ha dado la gana De Nilsson Equipo de casa Bueno El labrito No lo ponen de titular Ah bueno Mira Han puesto al palito a Omar Han visto a Imar Wagner Love Bosma Que viene Viene de abajo Lateral Moelec Tiene buena pinta este Tiene muy buena pinta Porque tú fíjate Que ya tiene 14 de entradas Pases Y luego físicamente Está ya hecho Con 16 años Tiene muy buena pinta El Moelec este Bueno Pues venga va Lo que tenga que ser Será No he puesto Si abierto cuenta Tampoco he querido Que haya un rigor ahí Táctico Como siempre hago Es más que nada Para que jueguen Un partidillo Golazo ¿Ha sido de mata? Creo que sí Vaya hombre se me ha lesionado el mata Esto me pasa Esto me pasa por hacer pruebas Y hacer tonterías Ahora mata Ya no puedo contar con él Para el partido Para el partido Del Arsenal Si quería probar Probar con él Por la izquierda Para dar descanso a Babel Por ejemplo Ya no puedo Esperemos que sea una lesion corta Los chiquillos aquí Bueno los chiquillos Los menos habituales Han salido aquí A machacar Pues nada Bueno seguimos todavía Con la temporada Yo estoy pensando En la temporada que viene Pero se abre ahora Unas Muchas posibilidades Y una especie de casting Para ver ¿Quién ocupa la posición De Schneider? En principio Debería ser Modric Hay que ocupar esa posición Mira Laurito ha salido Voyan también Tiene que marcar goles Porque si no La temporada que viene No sé yo Aparte de los jugadores Que ya vienen Recuperamos A Trejo Por ejemplo Que marcó unos cuantos goles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Rosy? Mirad, no se han empatado Ellos han hecho algunos cambios Nosotros no hacemos cambios Salvo Arturo Vidal Wow, que golazo de Kroos No se lo que necesitamos Que disparen la puerta Uy, le he dado otra vez la rosquita No le ha salido Han hecho un cambio A ver, espérate, espérate Han sacado el portero, tío El portero está jugando de titular La titular está jugando de delantero o qué Sí señor, ahí lo tienes, al portero jugando De jugador El jugador de campo Ahí voy Suelto Entre ellos mata Muchas vidas, le han puesto un 4 No, mira Para el Nerlof ha sido el mejor Le ha dado por marcar goles Ahora de repente, ahora en su vejez Se va con el enemigo, se va con el Feyenoord Cuando se ofenden a nosotros nos va a coger con ganas Y este al final no ha jugado con nosotros Qué pena, ¿no? 16 añitos Tiene remate Y bueno, físicamente se está haciendo No está mal Bueno, pero este tiene para un mes Un brazo lesionado Pues nada Mira, cómo está bajando Está bajando su... Lo siento, tío Que no Que no, yo no sé cómo te lo tengo que decir Un millón Te voy a subir un poco Uno de los partidos disputados Que lo más seguro que me esté gastando el dinero Y luego resulte Ser una patata este jugador Seguramente Seguramente que será una patata Bueno, pues ya no queda nada, chicos No queda nada No queda nada El que estamos es que no terminamos ya Vamos a jugar con el mismo equipo Podemos hacer algún cambio Pero no sale Si hay algún jugador que está percibido En principio no No tenemos ninguno con problemas Imposible que a lo mejor Si jugamos con Tony Gross Vale, pues esa va a ser la La cara nueva Con Tony Gross Ahí está Vamos a guardar Y yo creo que sí Que nos va a dar tiempo Hacer el siguiente partido Miren que se va a decidir todo Bueno Con ese 3-0 Lo tenemos más que bien Mira, veis Estrejo 6 goles Tiene buenos números Y Suárez 12 goles El Atlético descendido Ostras Madre mía Pero fatal, ¿eh? 7 partidos Madre mía Que desastre de temporada Ha hecho el Atlético de Madrid Qué desastre de temporada El Sevilla va a ganar la Liga Evidentemente Y el Madrid que tiene posibilidad De ganar la Champions Pues si me hiciera una oferta Para llevar al Atlético Me lo pensaría Me lo pensaría un poco Pero ahora no Más adelante David Luis Mira, Manuel Eso Ya le están dando más participación Fíjate que Su valor se ha rentabilizado Ya son 6 millones Lo compraron por 3 No llega a 3 Ahí está Este es el Ledesma nuestro Que nosotros no lo renovamos Y se fue con el Se ha ido a un equipo Y ahí está Pianic Madre mía Siguen bajando Sus pretensiones Pero Es que no hay más Yo te doy ahora Mira, voy a subir Un 1 y pico Voy a subir un poquitín Hay que parar Al juntelar Hay marcar No está jugando Normal que tenga Depresión Rondos Sí, sí, sí Ostras, tío Un claro fichaje Y aparte de verdad Lo que pasa es que De reflejo Se estafa tan tío Hay alguien más Que esté interesado Desconocido Matej Rondos Quiere 1 con 4 Un claro fichaje La verdad es que El tema de porteros Estamos hasta arriba Ya Tenemos juntelar Tenemos abarranco Que va a ser titular Cuando juntelar Baje un poco el nivel Y luego después Hemos contratado Al italiano este Y este por aquí Pues No sé yo Bueno Es una oportunidad Pues vamos a decir que sí Ah mira Hay marcar Que ha marcado 3 goles Con el filial Claro Les hemos echado una mano Pues les hemos puesto Un montón de jugadores De allí Mira Laborito Vanelloff Tal Claro Entonces Ha cambiado El tema Les hemos echado una mano En este partido Bueno Se queda así Y ya A jugar El hallazgan a la liga Bueno Pues venga A ver Retirante relajación Rigor táctico Tampoco que sea esto Una locura Y ya está Hay que marcar un gol Marcando un gol Mira Mira Júntela 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 Qué bonito Qué bonito Qué bonito Sí sé Qué bonito Esperad un momento Júntela 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchos jóvenes. Gracias.